En desarrollo de la estrategia Argenta, dispuesta por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, con el fin de atacar de manera consistente las finanzas de las organizaciones criminales, la delincuencia y el narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre siete bienes. Esta operación se realizó de manera coordinada con la Policía Fiscal y Aduanera Polfa de la Policía Nacional y se afectaron con medidas cautelares un inmueble urbano, dos rurales, tres vehículos y un establecimiento de comercio, bienes ubicados en las ciudades de Cúcuta, Norte de Santander y Cartagena, Bolívar, cuyo valor está calculado en más de 4 mil millones de pesos. Los activos afectados con medidas cautelares harían parte del patrimonio ilícito de los presuntos integrantes de una organización delincuencial señalada de simular millonarias exportaciones supuestamente realizadas por empresas de fabricación de calzado y de comercio al por mayor de materias primas agropecuarias. Presuntamente los integrantes de la red delincuencial habrían querido dar apariencia de legalidad a por lo menos 64 mil millones de pesos, dinero que ingresó al país mediante giros desde el exterior. La Sociedad de Activos Especiales será la encargada de administrar los bienes cobijados con medidas cautelares. La Fiscalía habla con resultados.